José Alfredo Salgado se encuentra en este espacio del comentario también, ¿cómo estás? Casi uniformado, Salgado. Sí, yo estoy de asunto, de negro. Yo de negro. José Alfredo, que te escuchamos en la mañana, vienes en la radio, vienes con Meritsi en la tarde y todavía rematas en la noche. Sí. Y es en vivo, ¿eh? No está pregrabado. Es en vivo. Pues tengo el 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 privilegio y el gusto de que este nuestro amigo también eh periodista Teodoro Rentería, pues me haga el favor de invitarme a su noticiero todos los martes. Estamos en en lo voy a decir. Sí, adelante. Somos amigos en Capital ciento cinco punto tres. Ajá. Este también en vivo normalmente yo entro este a las nueve, nueve y media en ese horario. Pues también damos alguna información financiera, fiscal, pero que ayuda a la gente, Salvador. Fíjate que es grato encontrarte a las personas este pues en cualquier lugar, centro comercial, en la calle, este en la ruta también, me subo a las rutas, no crean que no. Ajá. ¿Cuánto pagas a ver la mínima? No, bueno, ahorita ya son ocho pesos. Antes me cobraban seis cincuenta ahí de mi despacho a Plaza Cornavaca seis cincuenta. Ya más arriba ya querían ocho o diez pesos, ¿no? Ahorita ya subió. Este pero pero pues aquí estamos con mucho gusto, Salvador. A ver, platícanos por favor. Fíjate, un aspecto que tiene dos vertientes, lo voy a comentar abiertamente. El el dieciocho de enero, es decir, prácticamente la semana pasada, salió publicado en el en el diario oficial de la federación, un decreto donde el presidente Peña Nieto emite una este una serie de de facilidades o de estímulos fiscales para todos aquellos contribuyentes para que paguen menos impuestos, Salvador. Ajá. Este decreto va dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas. Todas aquellas empresas que tengan menos de cien millones de pesos durante el año dos mil dieciséis pueden beneficiarse de este decreto. Ajá. Que consiste, Salvador, en que todos los activos fijos que adquieran los van a poder deducir en el mismo año en que se adquirieron en este año dos mil diecisiete y es extensivo también para el dos mil dieciocho. ¿Qué es un activo fijo? Bueno, pues es una maquinaria, es una computadora, es todo aquello que te permite generar o producir tu este tu bien o tus servicios, Salvador. Estos tipos de gastos que hace la empresa normalmente se deducen fiscalmente o se disminuyen de los ingresos de manera proporcional durante una serie de años que cuando menos son cuatro años, este, en el caso de los automóviles, en el caso de las computadoras y otros bienes, pues dependiendo la duración, pues son hasta veinte años como son los inmuebles. Para este ejercicio dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, lo que permite este decreto, que se deduzca todo en el ejercicio en el que se adquirió Salvador. Desde luego que es un beneficio muy amplio que lo que se busca con este decreto es precisamente fomentar o impulsar la la inversión para que el empresario en lugar de que retire sus utilidades y la y la y haga uso personal de ellas, que está bien, que es válido, por eso el empresario trabaja, por eso arriesga su patrimonio, pero dice Hacienda, en lugar de que las retires, reinviértelas en activo un hijo, genera más empleos, este, y sales beneficiado porque no vas a pagar impuestos como si no lo, como en el caso de que aplicaras la ley del impuesto sobre la renta. Recordemos que este tipo de empresas generan siete de cada diez empleos, Salvador, en todo el país. Entonces es precisamente lo que lo que está incentivando el presidente Peña Nieto a través de este decreto. ¿Hay algún otro estímulo? Bueno, hay varios aspectos que que considera, por ejemplo. Este mismo decreto. Sí, la misma construcción. Ajá. Por ejemplo, si tú construyes oficinas en en la ley del impuesto sobre la renta está estipulado que tú esas oficinas las vas a deducir durante veinte años. Ajá. Al cinco por ciento. De manera proporcional. Así es, proporcionalmente al cinco por ciento anual. Este decreto te permite deducir en el ejercicio en que realizas la construcción el setenta y cuatro por ciento de manera directa. Ok. La diferencia se pierde, pero al menos en este año ya tuviste esa ese beneficio importantísimo. En el caso de las computadoras personales. Sí. De escritorio, impresoras y todo lo que se refiera a equipo de cómputo, está permitido deducir en el año en que lo compres, es decir, en dos mil diecisiete, o dos mil dieciocho, el no el noventa y cuatro por ciento o el ochenta y ocho por ciento en el caso del dos mil dieciocho. Ajá. O sea, son beneficios muy importantísimos, Salvador, que el empresario puede considerar. Y pongo otro ejemplo, como es para la la los restaurantes, todo su equipo de cocina, sus instrumentos y todo ello, normalmente se deducen al veinticinco por ciento. En este decreto permiten que se deduzca el noventa y dos por ciento, o sea, realmente es de mucho beneficio. Y finalmente, pongo el otro ejemplo, de toda la maquinaria pesada que utilizan la industria de la construcción, normalmente se deduce al veinticinco por ciento, en este caso están permitiendo el noventa y tres por ciento, señores. Quiere decir que si un empresario de la de la construcción compra una maquinaria de un millón y medio, que cuestan las máquinas más pequeñas, las retroexcavadoras y todo ello, va a poder deducir el noventa y tres por ciento en este mismo año que la que la compró. Con ello es un ahorro significativo de impuesto a Salvador para todo aquel que quiera reinvertir sus utilidades o utilizar un financiamiento para que para que este compre activos productivos, Salvador. Deducir impuestos, es decirle a la autoridad Hacienda, pues esto gané y esto es lo que te tengo que pagar por este, justamente por lo que se acumuló durante el año, ¿no? Efectivamente. Hacienda dice, yo te puedo regresar o te puedo reducir ese porcentaje para que lo sigas invirtiendo. Así es. ¿No? En lugar de pagar impuestos, lo, este, compras activos productivos, activos fijos y ya no pagas impuestos, te quedas con esos activos para que sigas incentivando la economía y generando empleos. Muy bien. ¿Algún apunte final? Sí, bueno, el, el, la otra cara de la moneda. Ok. Porque todavía está fresco. Así como el presidente Peña Nieto emite este decreto para para incentivar la economía de los empresarios y que paguen menos impuestos, así puede emitir un decreto donde baja la tasa del IEPS para la gasolina. Uh-huh. Y se bajarían automático el impuesto. Ahí está la solución. O sea, ¿podría? Podría. Ok. Sin que pase, porque es una facultad, Salvador. La, sí, claro, este, la, la ley que pasa por la cámara de diputados, por la cámara de senadores, pues es una ley que, que está analizada y que ya está, este, publicada. Uh-huh. Ya es oficial, ya tiene efectos legales, pero el presidente tiene la potestad, así como lo menciona este decreto. Uh-huh. Que se, que se, este, fundamenta en el artículo ochenta y nueve, fracción uno de la constitución política. Uh-huh. De los Estados Unidos mexicanos, eh, y bueno, diferentes artículos de la ley orgánica, de la administración pública federal, este, permite que la, que los contribuyentes, que los ciudadanos mexicanos, paguemos menos impuestos a través de estos incentivos o a través de estos beneficios fiscales. ¿Por qué no hacerlo con el, con el IEPS, que es lo que incrementó el costo de la gasolina? Interesante. Ahí se los dejo. Lo, lo vamos analizando y desvenuzando. Creo que nadie lo había visto por ese lado. Está interesante, está interesante y ahí está el debate también. Ahí está el debate. En este otro impuesto. Sí. Gracias contador. Con todo gusto, Salvador. Cualquier consulta lo pueden hacer a, haz a consultores, ¿no? Directamente. Sí, con todo gusto. Recordamos rápido tus números. Nuestro teléfono ciento setenta y, ahí está, mira. Uf. Nuestro amigo, este Richard, está presto siempre. Ciento setenta y seis, seis cuatro cero dos, con todo gusto los podemos atender con estos y otros temas de, este, fiscales o de pensiones, Salvador, el tema de que mucha gente le falta asesoría para poder recuperar, este, lo que estuvo trabajando durante muchos años y que le puede retribuir el, el propio IMSS a través de una pensión o a través del sistema de ahorro para el retiro. Este, y bueno, quiero aprovechar para mandar un saludo. Sí, claro. A todos mis amigos del, del Face, ahí me tienen en, en un grupo que se llama amigos del contador Alfredo Salgado. Bien. Así es. Esto suena, suena dieciocho. Este. No. Suena a dieciocho. Aquí estamos, Salvador. Los amigos del contador. Alfredo Salgado. Muy bien. Así es. Yo también quiero ser. También. Tu amigo. Aquí estamos a incluir a Richard y también a Charlie y demás. Bien, entonces gracias, Cota. Te veo el próximo martes. Con todo gusto. Buenas noches. Muy buenas noches. Regresamos después de la pausa. Sí. Y. 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 Y.